Nunca llegué a imaginar que de mí te enamorabas Y que de tu boca roja palabras dulces brotaran En mis brazos te estreché, estabas emocionada Y mirándome a los ojos un beso me regalabas Presente siempre tendré la tarde que te encontrará Como hubiésemos querido que las horas no pasaran Te aferrabas fuerte a mí y ansiosa me preguntabas Que si mi amor era puro como el que vos me brindabas Carlitos Quiroga viva, escuché mi confesión Esa imagen de aquel día la llevo en mi corazón Yo a usted le quiero contar porque es verdadero amigo Y tal vez le haya pasado lo mismo que aquí le digo